acá que le han hecho un brindis tienen la costumbre en cada sitio dan su voluntad sus chichitas o algunas cosas antes de irse en cada sitio ay quien es negra negra pero no si por rato estaba y 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 ya muchísimas gracias acá el cariño de cada se paran en cada sitio le dan su homenaje que su chichita su tradición de acá del pueblo pues no ya estamos yendo para de lo que hemos salido de la casa nos hemos ido a la iglesia a que le han hecho su pequeña misa estamos yendo ya para el cementerio y y acá en la primera parada que le están haciendo estos a mí sus paisanos pues no están dando su ofrenda que su chichita su cariño de cada uno pues no y ahí está el camión donde que está yendo la comida las cosas que que se ha donado que todo eso se tiene que terminar en el cementerio que es comida las invitaciones todo allá se queda nada vuelve a la casa y acá están todos sus familiares acá de la mali se está dando con un bebé ahí esto llega en un oto ya no Gracias. 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 bastante fortaleza, sabe Dios, solo Dios sabe por qué pasa las cosas, muchas fortalezas donde estás tan lejos, yo sé que estás con un dolor inmenso aquí, pero acá te doy bastante, que Dios te dé bastante fortaleza en ese momento, y a toda la familia va a salir, acá su pueblito. Ahí está Ali, Ali está caminando. ¡Juramos querernos sin ando bailina! ¡Juramos amarnos nunca separarnos! Lluvia, lluvia, me entregaba tu amor. Lluvia, lluvia, me entregaba mi amor. Así mojada, te vía bonita. Así mojada, jurabas amarme. Lluvia, lluvia, me entregaba tu amor. Lluvia, lluvia, me entregaba mi amor. Así mojada, jurabas amarme. Así mojada, te vía bonita. Pásame la chichita, y sin promesa, ahora es cuando. Así mojada, sí, vamos, Chacu, Chacito. No ves que la llame. Yo te dije antes, el de la Mali. No ves que la llame. Pertán y Filomena Pérez. Me dice que tú querías estar acá, pero tu abuelito sabe. Sabe a tu amor y cariño que le tenías a él Y todos ustedes Se lo bastante gusta Besan a cada una de ustedes Con que chapa no hay Con que caña huiña La quiero con la hija Con que caña huiña La quiero con la hija Arriba, arriba, arriba de malitos Papas nativos, pueblo libre El rinzaquero de Andarapa Vaya, muchas gracias Contigo, contigo, robo el corazón Y los rompe corazones en Perú Gracias Familia, voy a estar grabando Hasta que el internet me des Se va y voy viéndose internet Y vuelvo a grabar Para que no estén llamando, llamando Porque si no se cruzan las cosas Ya un favor Ya porque hay rato que se va y Está muy bien Y eso voy a estar grabando de rato a rato Y gracias A fiestas en público producciones Vamos con tu padre Vamos con tu padre Sin promesa Chaita, chaita Daqui, chaico y daqui, chaico y robo el corazón Por favor, pásenle la voz a mi tío Lucho para que vea Chaita, 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 chaico y caipas Gracias Eri me dice ok. Ya muchísimas gracias. Acá estoy tomando la chisita que nos invitan. Como digo, cada familiar, amistades, en cada sitio invitan su voluntad. Y como digo, este es el cerro que me hace acordar cuando hemos venido con Rosita, Pacheco, Erick, mi Luis, Goyo, mi tía Norma. Íbamos a buscar a mi suegra hasta el otro lado porque estaba haciendo un camino para ir hasta el otro cerro. Este cerrito. ¿Cuántos años, cuántas cosas se pasó con mi suegra acá? Pero como dicen, hay que acordar, aunque a veces no salen las lágrimas, pero acordarnos con esa alegría. Porque hasta su último momento, él estuvo así alegre, como dice Nelly. Se levantó de repente, miró la foto de todo lo que está en gigatograma ahí, la familia. Entró a su huerta, miró todo y le dijo a la Nelly en señas que todo eso lo había hecho y que todo eso lo comamos. Y de ahí se sentó, le agachó su carita, pusió sus manos, se puso a orar, terminó de orar, se persinó. Y de ahí, como hacía frío, la Nelly le dijo, vamos al otro lado. Porque no podía, no podía Nelly cargarlas solas, echó las fuerzas para llevarlas hasta el comedor que comemos nosotros, pues no. Ahí se sentó a la silla y miró la foto de todos los que estábamos en el gigantograma, pues toda la familia está ahí. Y de ahí fue su último suspiro, pues ya no pudo aguantar más, ya estuvo haciendo todo lo que él podía, pero su corazoncito ya dio más. Nosotros también era para que lleguemos, pero lastimosamente en el camino había lo que es la, lo que es la, lo que es la, lo que es la marcha. Y por eso no podíamos salir más rinflando, hemos tenido que salir hasta las seis. Y ya pues, fue su último, como dice, suspiro ahí en su silla, mirando a nosotros. Pero no hay que sentir nomás como dice, hasta último le a mi suegra le, hasta último a mi suegra le hizo su chiste, de que él estaba comiendo su pollito a la brasa, algo así, que le dio mal Nelly. Y de ahí lo envuelve, no sé con qué fue, hace la viento a su molesta, a su, como le decía a mi suegra, este, a su comanche, y la comanche como siempre renegando. No, pues es su gracia de él, pues hay que acordarnos así, con esa alegría que él tenía, esa alegría que él tenía de sus, sus gracias, así. Ay, digo que no me llames, tu tío Lucho. Ay, digo a Lery, de rechazar, por rechazar, por rechazar, por rechazar, porque no suene. A Lery, mandale mensaje, dile que no le llame. Eri, dile a mi tío Lucho, que no le llame, que dé el video. Dile a tu tío Lucho, que no llame, que vea el video nomás, o compártale tú, no sé, tu tío que tiene internet, a tu tío Lucho diga del Facebook que lo mire a la Mali. Sí, aunque a mí también me tiene, porque dijo, porque era joven mío también. Porque está que llama acá y lo cruza la llamada. Y como digo así, pues no hay que acordar a la abuela, a nuestro emisorio Rosalía, así con esa alegría, esa chispa que él tenía. A Lery más bien gusta ese, ¿te acuerdas cuando bailó al frente de la casa, en la huertita? Que bailaron, como dijo José, los locos de la chacra cuando estaba bailando. Es así, así hay que acordarlo al abuelo. Siempre alegre, con esa gracia, esa pitardía que tenía. Yo sé que es triste, a lo menos los hijos, ¿no? Es algo que nadie quiere, pero es parte de la vida. Y le pedí a Dios que haya bastante fortaleza a cada uno de ustedes y a todos. ¿Tú mamá dónde está? ¿Tú mamá? ¿Dónde está el tiempo de esto? Está en el carro porque no puede caminar y como un poquito se puso descompensó. Pero la han subido al carro, al camión. Ahí te voy a ver ya. Suegra, ahí está la Alila, está mirando a sus nietos de acá. Saludos, habrá, llamándole. Ahí está mirándole de acá, les están mirando a sus hijos allá. Están preguntando por usted porque no está allá, dice. Ahí está la bolita por esta. Mi papá, mi mamá, como no puede caminar mucho. Ya, no se preocupen. Vamos acá, vamos. Ya. Ya. Y acá están los niñitos. Que van ahí con este camión y van a ir al cementerio. Este suegra, Raúl, Raúl, su sobrino que vio acá le mando un fuerte abrazo. Ya. Ali también Gracias por todo Dice a cada uno Acá están todos sus Familiares, amistades Mi suegro Cómo es Dios, ¿no? Es tan grande Que mira hasta Facebook Estamos pasándolo en vivo Porque saben que Ustedes bien saben Que acá no podía Entrar a Internet Movistar tengo yo Y no me entra mal Y que gracias a Dios Tiene Entel Le ha entrado Mira, ve Estamos poniendo grabar Porque agarra ese señal Más que la movistar Ve, como digo Dios es tan grande Que se puede grabar Para que ustedes lo vean Ya que no han podido Venir acá Por motivos Que Dios sabe Cada uno La situación De cada uno Con la fuerza De los catabales Llega Los vistas Las dos de Andamarca Voy a colgar Y después Más rato Vuelvo a transmitir Porque vamos Ya Voy a colgar Y después Voy a grabar Están atentos nomás Porque ya un rato Ya un rato De acuerdo Que se puede grabar Y después de las dos de Andamarca Que se puede grabar Y después de las dos de Andamarca Y después de las dos de Andamarca